bien pues en este vídeo vamos a ver cómo se hace la prueba y cuadrada recuerden que la prueba y cuadrada nos sirve para ver la independencia o la relación entre dos variables que son de tipo nominal o una nominal o una ordinal o dos ordinales por ejemplo si tuviéramos vamos a poner el grupo en el que estás no contra el nivel de desempeño en una prueba no pero el nivel de desempeño como etiqueta eso por ejemplo nos podría funcionar y pues de hecho lo que tenemos aquí es una base de datos que les propongo donde vienen básicamente tres columnas tres variables una variable que se llama matemáticas un español y unas ciencias donde vienen aquí las etiquetas de los estudiantes sobre el nivel de desempeño entonces aquí dice por ejemplo si sacaste sobresaliente si sacaste satisfactorio o insuficiente en cada una de estas materias y a la derecha tenemos en la última columna una variable que se llama grupo que simplemente si estás en el grupo a o en el grupo b no quinto a quinto b entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar por ejemplo si nuestras variables están bien no por ejemplo aquí recuerden pues estas variables no son nominales como viene especificado acá recuerden como lo podemos ver lo podemos ver por el simbolito que viene aquí en el caso del grupo es correcto decir que es una variable nominal no pero en el caso de ciencias de español y de mate pues son etiquetas que son ordinales no son etiquetas que son de tipo nominal entonces lo primero que vamos a tener que hacer es le vamos a tener que dar doble clic sobre una variable y cualquiera de estas y eso nos va a desplegar un menú que nos va a permitir hacer la configuración entonces vamos a darle doble clic por ejemplo a matemáticas le doy doble clic y en ese momento se me despliega aquí una un menú que ya lo habíamos visto antes donde viene el nombre de la variable aquí voy a poner la descripción completa de la variable pero lo que nos interesa es este menú que se llama measure tag no que si los que son usuarios de cpcs lo reconocerán no porque también tiene algo muy similar y aquí lo que vamos a decir es no es una variable nominal es una variable de tipo ordinal entonces ya cambió si se dan cuenta aquí el simbolito ya no tiene el simbolito que tenía antes como de los tres circulitos sino que ya es una variable ordinal y lo otro que hay que ver es si están ordenados como nos gusta los niveles de las etiquetas que tiene la variable en este caso me está ordenando aquí primero sobresaliente luego satisfactorio y luego insuficiente entonces hay que ver aquí cualitativamente hay que leerlas y hay que ver si están ordenadas de manera correcta yo por fines del ejercicio lo que voy a decir es sabes que me gustaría que insuficiente estuviera hasta arriba fue el primero y sobresaliente estuviera hasta abajo entonces lo que hago es que la selecciono y una vez que la seleccione lo que puedo hacer es pasarla con este menú que está a la derecha aquí está lo puedo pasar para arriba o para abajo entonces aquí lo va a pasar para arriba o lo paso para abajo y vamos a dejarlo así como estaba porque pues en realidad tiene sentido que esté que esté digamos en ese orden no sobresaliente está arriba insuficiente hasta abajo pero con esto lo podemos modificar esto es importante porque cuando nosotros hagamos las tablas no si tuviéramos por ejemplo primero vamos a poner que fuera satisfactorio hasta arriba el primer nivel que vamos a ver del lado izquierdo va a decir satisfactorio entonces no nos va a hacer tanto sentido hacer el análisis de g cuadrada con las tablas de contingencia una vez hecho eso entonces ahora sí lo que podemos es primero vamos a cerrar nuestro menú eso se encuentra en esta flechita que tenemos por acá le doy clic se cierra y ahora nos vamos a ir aquí en la parte superior donde dice análisis como siempre recuerdan ahí es de donde desplegamos todos los análisis la que nos va a interesar en particular es esta que se llama frecuencias y dentro de frecuencias le doy clic vamos a encontrar varias opciones una en particular que nos va a servir para la prueba g cuadrada que vamos a estar utilizando es esta que se llama muestras independientes g cuadrada test de asociación esa es la que vamos a estar utilizando entonces si les parece vamos a darle clic a esta opción le damos clic y como siempre del lado izquierdo se nos despliega todas las opciones que podemos trabajar y del lado derecho se encuentran nuestros resultados después ahorita los resultados están vacíos pues porque no tiene nada que nosotros estemos utilizando no y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de de rapidísimo ver cuáles son las diferentes menús que tenemos aquí si se dan cuenta tuvimos un pequeño error entonces fíjense el error es que tenemos matemáticas ya como variable ordinal pero español y ciencias no lo tenemos como variable ordinal entonces ustedes ya saben cómo hacerlo ahorita con la magia de la edición vamos a convertirlas a variables ordinal nos saltamos ese procedimiento y regresamos para platicar acerca de cómo se hace el análisis g cuadrado lo que hemos demostrado es que se hace el Sinopla no usar los segundos salimos a los 斯í� sabrosos ya la siguiente le минутa y le Several oeste en grado hemos visto en la 齢a furia y le gada se hacen encontrado qué la condida mac Leader y son las códigos con la